Bien, bien, hoy iniciamos el viernes, nada más o menos viernes y sábado, con la mayor parte de elementos femeninos. Transcurrió el viernes muy bien, el sábado con pocos incidentes de los conductores alcoholizados con las muchachas. Le comentaba la señorita que existe el temor de las muchachas, el riesgo más que nada que se tiene, o el peligro de que estén ahí en fila, checando conductores que vienen un poco alterados. Esta semana lo vamos a analizar, porque las muchachas son disciplinadas, acatan las órdenes, están para servir a lo que se les ordene. Lo que sucede es que ya viene el peligro, pues sí quieren platicar con nosotros y ver cómo podemos irlo solucionando. ¿Solo estuvieron puros elementos de fácil? No, fueron 46 mujeres y fueron 24 hombres. Estaban ahí para cualquier auxilio, para posarles el apoyo, pero el primer contacto que tenía el ciudadano era con una mujer. ¿De alguna manera se redujeron las cifras de quejas? Yo creo que se redujeron, no las tengo todavía ahorita, porque las quejas inician. El operativo es sábado y viernes y sábado. Las quejas generalmente inician a partir del lunes, que ya hay horarios de oficina. Entonces, como hoy es lunes, no sabemos si vamos a tener quejas, cuántas y en qué sentido. ¿Pero no hubo ningún percance con los elementos? Ninguna, solita ninguno. Únicamente ya las muchachas, con el temor, están hasta las 3 o 4 de la mañana, en peligro. Porque les quiero comentar algo, es difícil. Si ustedes checan un día y están ahí, es difícil un operativo. No sabemos muchas de las veces con quién van a enfrentar. Muchas de las veces viene el conductor muy agresivo, y aunque sea mujer, se lo pone tú por tú. Ahí interviene ya el hombre, ¿verdad? Para tratar de someter a estas personas. Pero ojalá y sigamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿esto se lo van a hacer llegar también a la Comisión de Derechos Humanos, para ver en qué forma mejor estarían los hombres que las mujeres? Definitivamente las mujeres van a ayudar mucho, ¿verdad? Estamos dando confianza, a lo mejor ponemos más hombres para que les cuiden mejor. Pero sí, desde el momento les digo, el primer contacto que tiene el ciudadano es con una mujer. Esa es la idea para sensibilizar un poco más la conversación que podamos tener.